Apple 5x1 Media Vlogs. Toda la información sobre Apple para ver, para leer y para escuchar en todos nuestros canales. Muy buenas amigos y bienvenidos a Apple 5x1. Bueno, amigos y amigas. Bienvenidos a Apple 5x1. En el día de hoy os traigo una comparativa que os prometí que iba a hacer en el día de ayer respecto a dos sistemas operativos. iOS 7 y iOS 6. Y ya os aviso que todos los que queramos comparar estos dos sistemas operativos no vamos a ser justos. Porque lo lógico es que al final acabe ganando iOS 6 y os explico el porqué. Porque realmente debajo del nombre iOS 6 se esconde un .1.4 o .3 si tienes un dispositivo antiguo. Y nosotros estamos comparando un sistema totalmente optimizado en su versión final y con meses y meses de trabajo iOS 6.1.4 o iOS 6.1.3 con iOS 7. Que acaba de salir de su fase beta. Es lógico que iOS 6 en estas comparativas acabe perdiendo. Ya os aviso cómo van a acabar todos los vídeos que busquéis a través de la red respecto a comparativas. Todos los que vayan a hacer un vídeo así ya os hago pues como hacen en las películas. Os voy a destripar el final. Gana iOS 6. Es un sistema operativo que se va a encender antes. Se va a apagar antes también. Y las transiciones de meterse y salirse de estas aplicaciones. También van a ser más rápidas en el sistema optimizado respecto al que no está optimizado. Batería. Es lógico. Yo recuerdo cuando teníamos iOS 6 que la versión iOS 6.0.2. Ya es que me lio con los números. A mí me obligó a llevar el iPhone a la Apple Store. Y que la propia Genius que me descambió el iPhone. Me lo cambiara por un teléfono que tuviera la 6.0.1 porque era 0.2. Bebía la batería. Bebía la batería. Esto quiere decir que es un sistema que en sus momentos también estuvo en la situación en la que está este. Por tanto es lógico que al final todo este periodo de transición hasta que veamos una versión más estable. Es la que por ejemplo entre otras cosas obliga a los hackers a no sacar un jailbreak. Porque si ellos sacan el jailbreak por ejemplo ahora. Lógicamente en iOS 7.1 a lo mejor nos lo cierran. Y estamos perdiendo la oportunidad de tener un jailbreak en un iOS mucho más estable. Aquí ahora es cuando yo quiero realmente dejar clara un poco todas estas comparativas. Y al final dejar claro que este es realmente el motivo por el que a veces el jailbreak se retrasa. Aunque no nos guste. Pero muchas veces es mejor que se retrase. Porque si no muchos tendríamos el dilema de quedarnos con un teléfono que no está en sus óptimas condiciones. Supongo que habréis visto mientras hablaba yo imágenes sobre iOS 6 y iOS 7 en comparativa. Es una comparativa que concretamente estos fragmentos de vídeo pertenecerán a un canal. Que os voy a poner en la descripción para que lo visitéis. Y podáis ya ver todos sus vídeos ya que el chico se ha currado el vídeo. Y ya digo que no se engañen chicos. Sí, os van a intentar comparar iOS 6 con iOS 7. Pero lo justo es que os comparen iOS 6.0 con iOS 7.0. De todas maneras chicos, seamos optimistas. Va a salir una actualización posiblemente. A ver, los rumores decían que hoy, día de lanzamiento de los nuevos iPhone, iba a lanzar Apple una actualización. La 7.0.1. En teoría para arreglar unos fallos que estaban en el iPhone 5S. Respecto al identificador de huellas. Pero bueno, que no es seguro. No sé si realmente a las horas en las que yo esté subiendo este vídeo, que será las 6 de la tarde del viernes, ya habrá salido una actualización. Y si no ha salido, paciencia. No va a tardar en salir porque lógicamente Apple tiene que arreglar muchos fallitos que tiene esta versión. Así que nada, me despido. Habéis visto, os he hecho una comparativa de un sistema operativo que muchos os habrían a lo mejor hecho en 10-15 minutos. Y al final, yo os he destripado el final, el cómo acaban todas esas batallitas, batallitas, perdón, en unos pocos minutos. Ya está. Nada, ya os podéis ir a ver otro vídeo. Hasta luego.